Durante COVID-19, las escuelas tienen que proporcionar todos los servicios del IEP, ya sea que tu hijo o hija esté aprendiendo de forma remota o en persona, seguir todos los plazos establecidos por la ley para realizar evaluaciones y brindar servicios, darte documentos en tu idioma y hablarte en tu idioma utilizando a un intérprete si lo necesitas. Si tu hijo o hija está teniendo dificultades o si tienes preguntas, comunícate con la línea de ayuda de Mass Advocates for Children al 617-357-8431 o visita nuestro website. Buenas tardes. Quería ver si el nuevo IEP de Abel ya está listo. Buenas tardes. Sí, acabo de recibir el IEP hoy. Aquí lo tiene. IEP son las siglas en inglés de Programa de Educación Individualizado o PEI. Le dice a la escuela que su niño tiene una discapacidad y que necesita ciertos servicios y apoyos para aprender. El IEP describe los servicios y apoyos que la escuela, por ley, tiene que ofrecer a su niño. ¿Sabe? Es bueno que haya venido hoy, porque cuanto antes firme el IEP, más pronto podrá comenzar Abel a recibir los servicios que necesita. Le puedo mostrar dónde firmarlo ahora para que lo podamos enviar de vuelta rápido. Pero esto está en inglés, y yo no entiendo el inglés. ¿No lo tienen en español? Por ley, las escuelas tienen que entregarle todos los documentos en el idioma que a usted le resulte más cómodo leer. No firme nada que no comprenda. La escuela no debe presionarla para que firme algo que usted no comprende. Pero es importante que yo comprenda este IEP. Sé que la escuela tiene que darme todos estos documentos en español tan pronto como los completan en inglés. Este no es el primer IEP de Abel, así que pueden seguir recibiendo los servicios del último IEP hasta que firme el IEP nuevo. Ok, no tenemos la traducción, pero se la enviaremos cuando esté lista. Sé que la escuela tiene que darme el IEP en inglés y en español dentro de los 45 días escolares de la fecha de firma del formulario de consentimiento. El distrito escolar tiene que darle el IEP y los otros documentos traducidos al mismo tiempo que se los entregue en inglés. Si su niño ya tiene un IEP, la ley dice que la escuela tiene que continuar dándole a su niño los mismos servicios del antiguo IEP hasta que firme un nuevo IEP. Lee el IEP nuevo antes de firmarlo. Lee el IEP. 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 Lee el IEP y el IEP. Lee el IEP. Lee el IEP. Gracias.